Christopher Nolan es un director británico cuya corta pero potente filmografía lo ha posicionado como uno de los más importantes autores cinematográficos del siglo XXI. Un cineasta que se encuentra constantemente rompiendo los límites de la técnica cinematográfica establecida, entregando al público imponentes espectáculos de efectos visuales, pero siempre cuidando que estos no oprimen sobre la atrapante y muy bien estructurada narrativa que supone sus películas. Nolan se preocupa por explorar en sus filmes lo existencial, lo ético y lo epistemológico a través de motivos como la memoria, la moralidad, la identidad y la naturaleza del tiempo, siendo este último el tema al que más importancia se le da. El director británico siempre se ha inclinado a explorar la subjetividad del tiempo, principalmente en obras como Inception, donde el guión plantea una compleja trama para narrar varias escenas que se desarrollan al mismo tiempo, o en Interstellar, donde la teoría de la relatividad es usada como elemento de conflicto narrativo y el tiempo es percibido como el antagonista principal de la historia. Los protagonistas de Christopher Nolan generalmente poseen una moral ambigua, son obsesivos y presentan complejos emocionales, se enfrentan a la soledad, la culpa o la avaricia. El crítico de cine Tom Sean describe el estilo temático de Nolan como thrillers epistemológicos cuyos protagonistas, impulsados por el deseo de obtener respuestas definitivas, deben negociar ambientaciones laberínticas en donde la verdad está más allá de su alcance. Otros temas que Nolan aborda en sus películas incluyen el choque de ideologías, la paternidad, el miedo y la esperanza. Nolan tiene como prioridad crear una mezcla inseparable y orgánica entre contenido y forma, entre la imagen y la historia, evitando que alguno de estos elementos pese más sobre el otro, sino más bien buscando que ambos trabajen en conjunto para entregar una obra cinematográfica destacable. Resultado que, en palabras del mismo Christopher Nolan, solo lo han logrado maestros como Stanley Couric y Alfred Hitchcock. La técnica de Nolan como narrador de historias consiste en manipular la estructura de una película y la forma en que la audiencia percibe esta misma. Hay un juego planteado desde el guión, llevado a cabo gracias al uso del montaje, en donde se invita al espectador a resolver el rompecabezas que es una película de Christopher Nolan. Los elementos que el director usa para crear este juego se pueden calificar como meta ficticios, es decir, elementos o herramientas que impulsan al espectador a ser consciente de que está viendo una película. Como puede ser el montaje paralelo, narrar una película en desorden cronológico o tramas laberínticas. Nolan también incorpora otras técnicas narrativas, como los flashbacks y los narradores no fiables, para jugar más con la manipulación estructural y temporal de sus filmes, que invitan al espectador a armar la película a medida que la está viendo. También es frecuente encontrar en la filmografía de Christopher Nolan, un uso del montaje como representación de la psicología de los personajes, permitiendo a la audiencia alinearse con la subjetividad de estos protagonistas. Como el momento donde la fragmentación del relato a través de cortas secuencias en desorden cronológico nos permite experimentar el problema de Leonard para generar recuerdos a largo plazo, o en el gran truco, donde los trucos de magia y los temas de engaño y dualidad presentes en la historia asemejan a la estructura narrativa del filme. También es frecuente el uso de montajes paralelos en momentos claves de estas películas, saltando de una escena a otra con el objetivo de crear tensión y llegar a un clímax narrativo más enganchador y por lo tanto más memorable, como en Dunkerque, donde la película salta constantemente entre tres líneas narrativas para impulsar esa sensación de carrera contra el tiempo, sensación que sirve como conflicto principal de la historia. El uso de varias líneas narrativas es un trobo recurrente en las películas de Nolan, incluyendo Following o Inception. Usar diferentes líneas narrativas intercaladas y el uso del montaje paralelo le permite a Nolan crear juxtaposiciones para representar los temas tratados por el filme, como la revelación de Dom Cobb a su difunta esposa en Inception o la exquisita secuencia de los ferries en El caballero de la noche. Es importante mencionar que Christopher Nolan ha sido un fuerte defensor del celuloide y, al igual que Quentin Tarantino o Paul Thomas Anderson, ha luchado para mantenerlo vivo en el siglo XXI, rehusándose a rodar sus películas con cámaras digitales e incentivando las proyecciones en 35 milímetros. Nolan también es conocido por su extensivo uso de las cámaras IMAX en sus rodajes, llegando a rodar importantes secuencias de sus últimas películas con esta cámara. El director también favorece los efectos prácticos en set sobre los efectos completamente digitales, creando proezas como el pasillo rotante de Inception o montando cámaras en aeronaves reales para rodar las batallas aéreas de Dunkerque. Nolan es un director mainstream que siempre busca ir más allá de lo que el lenguaje cinematográfico tradicional ha establecido. Busca salirse de la zona de confort del cine contemporáneo y más bien explorar nuevas formas de narrar una historia, haciendo uso de diferentes elementos cinematográficos como el tiempo, el montaje, el uso de la cámara y los efectos especiales. Se podría afirmar que en cada oportunidad Christopher Nolan busca nuevas posibilidades para filmar secuencias que otros directores menos diestros filman de manera rutinaria y sin sabor. Entre sus colaboradores frecuentes se encuentra el legendario actor británico Michael Caine, con quien ha trabajado en ocho películas, incluyendo la próxima a estrenarse Tenet. Su colaboración con el compositor alemán Hans Zimmer también ha cosechado buenos frutos y ha permitido que el trabajo de ambos repercuta con más fuerza en la cultura popular, entregándonos bandas sonoras como la de Interstellar o Dunkerque. Wally Pfister fue su director de fotografía desde Memento hasta El Caballero de la Noche Asciende, pero ahora Nolan trabaja con el director de fotografía neerlandes suizo, Hoyte van Hoytema, iniciando su relación profesional desde Interstellar hasta la fecha. Leonard es un investigador con un grave problema de memoria a corto plazo. Lo último que recuerda es el asesinato de su esposa a manos de un tal John G. Con la ayuda de una cámara instantánea, las notas que dejan las fotografías y los tatuajes que lleva en su propio cuerpo, Leonard busca encontrar al asesino y vengar a su difunta esposa. La naturaleza independiente y su inmersiva de la película, el hecho de ser la carta de presentación de un director nuevo para el momento de su estreno, la convirtió en una obra de culto y ya dejaba entrever los diferentes temas y técnicas que Nolan retomaría constantemente en proyectos posteriores. Dos ilusionistas interpretados por Hugh Jackman y Christian Bale, antes amigos muy cercanos, ahora rivales en el mundo del ilusionismo, se encuentran en una reñida competencia donde buscan superarse el uno al otro con el fin de lograr el truco de magia más sorprendente de todos los tiempos. Lleno de extraordinarias actuaciones que incluyen a Andy Serkis y al fallecido David Bowie, la película no tuvo una gran acogida en su momento, principalmente porque se estrenó entre dos películas de la trilogía del Caballero de la Noche. Pero con el tiempo, ha logrado sostenerse por sí sola y volverse un referente importante de la filmografía de Nolan. La película que lo cambió todo, la obra que marcó un antes y un después en el cine de superhéroes, el filme que nos dio a un Joker nunca antes visto y nos presentó a Batman en un mundo marcado por el 9-11. Cuando un nuevo criminal amenaza con crear caos y desestabilizar el orden en Gotham, Batman debe unir fuerzas con el comisionado de policía Jim Gordon y el fiscal del distrito Harvey Dent para hacer frente a esta nueva amenaza, el Joker. Pero esta cruzada llevará a que varias personas, incluyendo al mismísimo Caballero de la Noche, saquen lo peor de sí para detener a este terrorista. Dom Cobb es un extractor, un ladrón que ingresa a los sueños de las personas para robarles valiosa información y vendérsela al mejor opostor. Aunque Dom es un experto en lo que hace, es encargado de hacer una tarea considerada imposible, el origen, plantar una idea en la mente de un millonario heredero. Para llevar a cabo este plan, Dom reúne un selecto grupo de personas con habilidades específicas para la misión. Pero a medida que se adentran más y más en el subconsciente del millonario heredero, fantasmas del pasado van entorpeciendo el plan de Dom. Esperamos que con esta introducción a uno de los cineastas más influyentes del momento, tu interés por este director haya aumentado y pases directamente a ver alguna de sus películas. Menciona en los comentarios cuál director te llama la atención y quisieras que tratemos en esta serie de cineastas para principiantes. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos cinefilos. Nos vemos en la próxima ocasión.